No sé a dónde voy No me importa mi destino Yo solo disfruto de mi camino En marcha voy Al coro una vez para escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Gracias que le vi Jason Ay puta madre Corta Ya le cantamos A ver cuál le gusta No, cántale una de suave para que ya le guste Perdón Espérate, antes de cualquier cosa todavía mantienes una relación Es complicado Quieres que te metamos Si quieres terminamos Con la de perdón, vida de mi vida Si quieres ahorita le pones un anuncio De que no, por favor Hola nosotros somos Macover Esto es Negroneón Has podido salir de mi mente todo el tiempo Tú estás presente, viva, en mi decidión De volver a buscarte A tus redes, a darme Te va a vaciar, al colorear tu piel Negroneón y su silueta perdición De que no, pero, por favor, en mi decidión De que no, por favor, en mi decidión Perú 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 De que no, por favor, en mi decidión Gobernando mi razón, anarquía, lujuria y pasión De volver a buscarte, a tus redes atarme Vaciar tu miel, a colorear tu piel Negro neón, esa silueta perdición Fén fatal, tu miradén es letal ¡Gracias por ver el video! De un neón, esa silueta perdición Fén fatal, tu miradén es letal Bienvenidos una vez más a Sesiones Enfrenta En esta ocasión estamos con Macover Un aplauso por favor Para que se nos quite el frío que está haciendo ahorita Antes de comenzar esta charla con ustedes Me gustaría agradecerles por el espacio que nos dieron Y el tiempo que también nos brindaron Para compartirnos su música Y aventarnos esta breve charla Al contrario, creo que más bien las gracias aquí son para Enfrenta Que la verdad es que nos trataron a todo dar Con servicio de agüita y toda la cosa Es verdad en pocos lados te tratan así como nos han tratado aquí Hoy en las dos horas que ya llevamos prácticamente aquí Grabando, muchas gracias a ustedes No, de que es mutuo Y crean que el espacio está completamente abierto para ustedes Para empezar esta charla me gustaría que nos hablaran un poco Primero, qué influencias traen ustedes en cuanto a la música Cómo empezaron, igual cada uno en el ambiente musical Y bueno, cómo salió este proyecto de Macover Si quieres podemos empezar así como las influencias de Alexis Si quieres, empieza todo Pues el día de ayer, de hecho estábamos teniendo el ensayo Previo a la sesión de hoy Platicábamos de los minutos de la primaria, secundaria, prepa actual Yo empecé en primaria Me tocó la época en donde el SK pegó con todo El SK ya sabes, la tremenda corte, salón victoria Toda esa onda me pegó cañón Entonces toda la primaria escuché mucho SK En la secundaria ya me pasé al surf En la vocacional escuché demasiado punk Y ya cuando entré a superior escuchaba mucho Psycho Girl Hoy por hoy ya me nutro de todo La verdad es que sin afán de aquí agraviar a mis compañeros Pero yo le paso por cumbia, de todo Salsa, huaracha, bachata Lo que se te ocurra, la verdad es que lo escucho Me gusta mucho y lo disfruto, lo disfruto demasiado Pero mis influencias son prácticamente ese género tan arraigado De la música aquí en México al menos Bueno yo ya llevo casi nueve años tocando Desde pequeño yo escuchaba rock, grunge, metal Y ahora en la actualidad bandas como Muse, Strux Que son los que más me influencian Y hacen que tenga, no sé, lo aplicamos a veces a nuestras canciones Y a veces a nuestro estilo Pues bueno yo, yo empecé como cuando tenía unos 12 años Aproximadamente empezar ya a tocar como tal Yo inicié digamos mi carrera en la música Empezando con covers como de aquel entonces sonaba My Chemical Romance, Rake, un poquito como de Camila Bandas también después que fuimos tocando como de The Beatles Un poquito también música ochentera Llegaba en la parte más mexicana No sé lo que es Juan Gabriel, José José Toda esta parte como de cantantes de aquella época Y digamos que después en la preparatoria Fue como cuando me empecé a abrir un poquito más Hacia lo que es el rock Y inicié digamos toda esta parte en el metal Yo escuchaba mucho lo que era Iron Maiden, Megadeth Y todas esas grandes bandas, los cuatro grandes Y de ahí fui como que digamos pasando entre género y género Hasta llegar digamos a lo que es ahora Lo que escucho y lo que digamos es parte de lo que yo soy Que es un poquito de las bases de blues, jazz, soul, funk Y bueno todas las demás influencias que venía escuchando ya desde años antes Que digamos que se fueron como complementando Y llegando ya al estilo que quiero plasmar yo más en la voz de la banda Y pues más o menos toda esta parte la empecé a iniciar más Cuando empecé a estudiar la carrera de composición Y pues de ahí me fui desarrollando más en género Más por esta cuestión de musicalidad Y pues digamos que así fue como llegué a mi sonido Que actualmente ofrezco a Macos Pues mira yo sinceramente empecé a escuchar música como hasta la secundaria Así como que a veces no escuchaba lo que había en radio nada más Y empecé como muy fuerte con el tema de las bandas mexicanas Así súper independientes de taller para niños Deluxe, termo, todo ese rollo Por ejemplo la verdad es que al principio él sí le hacía mucho el feo a la música en inglés No sé por qué Pero a partir de que empecé a tocar Tal cual como me metía al tema de tocar un instrumento Así me cayó toda la música en inglés Porque ya dejaba de ver como el idioma Antes sí como veía mucho el idioma Y decía pues que no entiendo qué dice Y la verdad es que no soy tan bueno para eso del inglés quizás Entonces decía no pues que no entiendo qué dice Y al momento de que entendí la música Fue cuando me empezó a gustar Porque ya entendía la parte musical Empecé mucho con el tema de Arctic Monkeys Franz Ferdinand, Interpol Eso la verdad es que ha sido como lo que más he llevado Y lo que sí completamente llevo de influencia en el bajo Actualmente sí me estoy acercando un poquito más a sonidos Un poquito más sintéticos Tipo el CD Sound System ¿No? Más o menos Sí me gustaría en algún momento Digo ahorita no lo tenemos en la cover Pero obviamente es parte de la evolución Que quizás podría llegar en algún momento a Macover Y con esto último que mencionas ¿Qué les parece si nos vamos con una rolita Para que el público logre captar lo que estabas mencionando ahorita? ¿Les parece? Pues yo los dejo con Macover Y estos sesiones se enfrentan La siguiente canción se llama Atrapada Y esto va así La siguiente canción se llama Atrapada 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 Atrapada en un cubo Degradada en tu interior Atrapada en un cubo Degradada en tu interior Suave de matiz dorado Rugente pecado delineado estético Sola Te has quedado en el afán De que todos te deseen Atrapada en un cubo Degradada en tu interior Atrapada en un cubo Brillas El sol en el exterior Atrapada en un cubo 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 Música Regresamos a sesiones de enfrenta con Macover Un fuerte aplauso por favor Ya nos platicaron un poquito De la esencia de lo que es Macover De las influencias que trae cada integrante dentro de la banda Ahora me gustaría que nos hablaran En su experiencia escénica Cómo ha sido para ustedes Enfrentar este reto de pararse en el escenario Y tocar frente al público La cantidad que sea de público Siempre hay un cierto nivel de dificultad También y de energía Me gustaría que nos platicaran un poco eso Bueno Yo pienso que el en vivo Es diferente Ahí entregamos la esencia El poder de la banda en este mundo Es muy diferente a lo que escuchas en el disco Yo pienso que Ahí nos explayamos Y dejamos lo mejor que nosotros Y cada tocada es diferente Nos da una diferente experiencia Un diferente conocimiento Y amarra entre nosotros Porque es lo principal Y lo que se escucha en vivo El disco igual Tiene una esencia Como platicábamos antes Que bueno Cada quien tiene su punto de vista Como dice Su perspectiva Pero lo intentamos enfocar Hacia un punto Para que nos salga algo coherente Y es lo mismo que hicimos con el acústico O sea Las cambiamos Las rolas de hecho mucho Hasta tocamos reggae Que realmente no es la esencia De las canciones como es Pero eso es lo que te permite El acústico jugar Justamente con los matices Y las diferentes texturas De la canción Bueno y también Recalcando esa parte Que decía Tommy Cada vez es diferente Digamos Nos ha tocado tocar en bares Nos ha tocado tocar en pequeños Festivales También tuvieron la oportunidad Ellos de ir a Televisa Digamos que hubo varias formas Y varias situaciones Eventos y tocadas Donde pudimos crecer Tanto como banda Profesionalmente Y como banda integrantes La parte del compañerismo La parte de Conocernos un poquito más En el escenario Digamos Entablar esta comunicación Que hay entre músicos Cuando estás Digamos Arriba en el escenario De que prácticamente Es a lo triste Ya sabes De que te está marcando De que ya viene algo O de que alguien está Quizás quiere meter algo De más Y ya nada más Nos volteamos a ver O decimos una pequeña palabra Y entonces Todo este tipo de situaciones Nos han ido ayudando A mejorar un poquito Toda esta parte De la proyección escénica De la banda A nivel profesional Y que es lo que busca MacObar Crecer tanto como proyectos Y como músicos También Digamos cada quien Que era lo que tenía que hacer Llegas Conectas A finas Enchufas Y estábamos en Cinco minutos Ya realmente armados Y lo que dice Roy La onda de la improvisación La onda de Saber Cuando yo Empiezo a dar mi viaje Empiezo ahí A moverme como loco Toda una que está ahí Siempre atrás Con el beat Entonces Está bueno Y con toda esta experiencia Y práctica Que han tenido arriba Del escenario Ustedes hace un año Ya proyectaban Que esto O sea Se proyectaban Como algún objetivo De que En ese año Tenía que pasar Todo lo que vivieron Hasta el momento O Dijeron No sabes qué Sabemos que La onda está Poco a poco Que hay que telachearle Para llegar a lo Que queremos nosotros Obtener O ¿Cómo fue esa onda? Pues yo creo que Todo este Digamos Este aspecto Se fue Como materializando Más a partir De la producción Del disco Digamos Si Como menciona Alexis Teníamos Un año Que veníamos Trabajando Y A partir Yo creo que A partir del disco Fue cuando se empezó Ya A ver esta parte Como más profesional Es decir Sabes qué Cada tantos días Hay ensayo Tenemos este evento Este evento Este evento Este evento Y vamos a proyectar Digamos La presentación Del disco La presentación Ya después del disco Empezar con una pequeña gira Que es más o menos Lo que estamos Buscando ahorita Que es Promover este disco Que ya hicimos Que ya grabamos Y empezar a buscar eventos Empezar a fomentar Ya esta parte De La banda Quiere empezar a crecer Quiere empezar a sonar Quiere empezar a Generar más audiencia Y Pues ir retomando otra vez Yo creo que Todo este Concepto Se genera a partir De De la producción Del disco Holos Que ya fue Como más Sistematizado El Este La parte de Digamos Los ensayos Las grabaciones Y los eventos Ya como Como banda Como tal ¿Les parece Si nos vamos Con otra canción Para continuar Con la sesión? Entonces me late Pues ya los dejo Con el cover Esto es sesiones Enfrenta Bueno la siguiente canción Se llama Camino Y esto va así Quizá no sé quién soy Ni mucho menos A dónde voy No me importa Mi destino Yo solo disfruto De mi camino Yo en marcha voy A donde quiera Y en marcha estoy Y no hay frontera Que me detenga Que me pare Sigo caminando Hacia adelante El viento sople En un sentido Con la junta Que el bello rocío Y en fan Los rayos nos alumbran Mientras faltamos Nuestras dudas Se me escapan De las manos Semillas de mundanos En marcha voy Y en marcha estoy Y no hay frontera 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 Oh no 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 Persiguen mi destino Barreras y acertigos Yo ni els miro Son tan escurridizos Son tan escurridizos Y me he enfrentado Ante grandes molinos Sin un resguño Yo sigo mi camino Nada nos parece Un afirmo Y aquí no hay rumbo No hay rumbo Contigo puede ser En marcha voy A donde quiera Y en marcha estoy Y no hay frontera Y no hay frontera Y no hay frontera Gracias ¡Gracias! Regresamos a sesiones siempre Ta con McCover Ya finalizando esta sesión bueno llevo una plática fuera de cuadro ahora si muy seria hablando del tema y quiero agradecerte por el comentario que nos hiciste tomando en cuenta las palabras que nos comentaste si tuvieran que tocar en un evento pero otra vez vuelva lo mismo, no aquí metiendo como que la yugular acá, tuvieran que sacar a un integrante de la banda tuvieran que cambiarlo, sacarlo para tocar en ese evento, a que integrante sacarían 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tona te amamos Tona no creo que no podríamos hacerlo creo que ya respondió seriamente sería como la integridad de la banda al final de cuentas juntos empezamos el proyecto pues juntos tenemos que ir adelante entonces yo sé como mucho coto con Tona, con todos creo que también si algo nos caracteriza y si alguien ha podido convivir con nosotros como banda somos bien manchados entre nosotros la verdad es que si nos tiramos a matar y creo que ha fortalecido bastante la relación como para tener esta comienza de mentir a la madre muy a gusto o molestarnos con otro tipo de situaciones exactamente entonces la pregunta como tal si o tocamos juntos o no tocamos pues no se me era muy manchado no a menos que alguien que fuera voluntario quizás podría ser ¿no? a ver muy buena respuesta anótenlo hay bandas que quieran empezar a colaborar y todo hay que unirse con el desmadre y todo ya para finalizar si nos pudieran dar sus redes sociales donde podemos encontrarlos donde podemos darle seguimiento para los próximos eventos donde estén o lo que estén trabajando si lo quieren dar ahí a la cámara por favor nos pueden encontrar en Facebook Twitter Instagram YouTube y todas las redes sociales como Macover MX y en todas las plataformas digitales como Macover o Macover MX también los esperamos por allá recuerden escuchar nuestro disco Olos que ya está ahí para que lo reproduzcan y nos vemos en la próxima muchísimas gracias a las sesiones que nos invitaron por acá y pues sin más ni más nos vemos nosotros somos Macover nos vemos ahí en las redes y en los próximos eventos hasta luego gracias Enfrenta vientos bye ok soy Luis Ortiz gracias por seguirme las redes sociales sacamos el video gracias ya ¿ya? ya ya Gracias.